Qué loco vivir en uno de esos edificios que dan justo el tren. Miren lo que es. Ahí haciendo el amor con el amor de tu vida. Y ves el tren pasar con Meme maquinando como un campeón. Hola amigos, mi nombre es Mauro del Barracín y hoy les vengo a presentar otra aventura del Conurbano. Esta vez un día un motorman. El motorman el que maneja el tren de la línea Fermiento, la de mi corazón, el tren del oeste. Así que espero que les guste esta experiencia. Once Moreno, al revés, Moreno a Once. Punta a punta. Cómo se vive con este laburo tan lindo. Las cosas que se vienen en el tren. Los suicidios, los quilombos, el quilombo de Once. Hay macumbas, no hay macumbas. Espero que les guste esta aventura chorreante. Y allá va. La va a subir la barra, tiene leche. Hola tío, Mauro, ¿estás bien? Hola, ¿estás bien? Hola, maestro. ¿Cómo estás? Permiso. Pasame el tiro por acá, Meme. Bueno. Porque no voy a dar la vuelta. Ah, esto es un lujo. Mirá cómo arranca. Arriba de castilar, perro. Y arrancá, ¿cómo es? ¿Cómo se maneja esto, che? Este es para adelante. Acelerá. ¿Puedes llegar a qué límite de velocidad? 75, ¿qué te dice? Más no te dejo. Y bueno, estos son para cerrar, abrir las puertas. Escaladocina. Ah, vos abrís la puerta y cerrá, mirá vos. Pensé que... Él es el jefe del tren. Y este, la emergencia. ¿Y la bocina cuál es? Esta. Ah, con el pie es eso. Estás dos. Y acá tengo que ir tocando el botoncito. Este es el hombre vivo. Acá es el que yo en formación, estoy vivo. ¿Para qué sirve eso o no entendí? Para que si a mí me pasa algo, se aplique el tren solo. Yo no toco, me voy a prender esta luna azul. No, no, no tiene radio. Ah, es para que no te quede dormido también, ¿no? Todo, claro. Qué lujo. ¿Muchas ratas se ven en el camino? Sí, ratas, perros. Pero las ratas me dan un pánico, amigo. Sí. A la noche se ven las ratas, ¿no? Ahora están más limpios. Vos lo vas a notar que están más limpios. Sí, se notan más limpios. Pero... Pero... Siempre abajo de los andenes, ¿viste? Ahí viene un teléfono. ¿Se toca cocina ahí cuando pasa? Sí, onda colectiveros. ¿Onda colectiveros? ¿Vos sabés que tu trabajo es el sueño de mucha gente? Sí. ¿Lo sabías, no? Sí, obvio. ¿Era tu sueño cuando eras chico o se te dio la vida? No, se me dio la vida por el tema de mi hermano que labura en el 95. Pero... Sí, igual me gustaba el tren por mi hermano. No sé si de chico. A la gente le gusta el tren, ¿viste? A todos. Sí, ahora va a ser cuando lleguemos a Caballito 11, en los puentes, los nenes saludaban. No sé si de esta hora. Pero a la tarde, ayer. ¿Te da felicidad eso, amigo? ¿Eh? ¿Te gusta eso? Sí, yo le toco cocina, todo. ¿A los nenes? ¡Qué tierno! Meme, a pesar de ser un gran bailarín, es una persona con muchos sentimientos. ¿Sabés lo que es? ¡Ponele! El ojo claro más fachero del San Mieto, che. ¡Ponele! Mirá, con la cubanita. Acá laburaba Fer Palacio. ¿Acá en este laburaba Ferpa? Sí. ¿Vos sos amigo de Ferpa, no? Sí, de Fernando David. Fernando David Palacio. ¿Cómo? ¿De dónde trabajaba él? Ahí, en este depósito y sacaba esas máquinas. Pero él no hacía... Era Merlo Lobo, Moreno Mercedes. Merlo Lobo, Moreno Mercedes. Pero las máquinas salen de acá. Era maquinita, no, de estos chinos. Era de los viejos viejos, ¿no? De los viejos viejos. ¿Vos lo habiste renegar a Ferpa? Sí, chiones. ¿Cómo es? Renagando. Renegado. ¿Es que rabia Ferpa? Igual cuando laburaba acá también, era... Onda, el chabón no se regalaba con nadie. Peleabas por los compañeros, digamos. Ah, era buen compañero, che. Sí, el único que podía discutir. Se animaba a discutir. Iba al frente y defendió a los compañeros. Ah, mirá a vos la que te jugaste, che. Sí, papá. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué haces? Hinchas de perro. ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien, perro? Te estoy esperando todavía. Y vamos a ir, de la verdadera ropa. ¿Sabés cualquiera? ¿Cuál? La remera que hice de Inglaterra. ¿Sabés qué? Vení a buscarla. ¿Ahí, o no? Inglaterra, la concha de tu madre. Cuando decía Inglaterra, la, 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 no se refería, no era una mala palabra. La remera decía, cool, acá somos de barrio, pueden pasar por acá, por ahí, ¿o no? Avenida Rivadavia, 16.118. Tienen el arroba abajo en la descripción y miren lo que es esta remera. No, lo mejor que hay. Muchas gracias, Maurito. Estamos en Ciudadela llegando a la estación de Inglaterra, o sea, pasar a la capital federal. Y hace un tiempo, hace unos días, hace unos días pasó algo muy triste, que fue masivo en los medios y en las redes, de un chico de, ¿qué edad tenía, Meme? 15 años. 15 años, que en el paso a nivel, que está ahí en Rivadavia, cuando te lleva a la cancha de Vélez, para que conozca a Liniers, un chico se intentó suicidar y el motorman pudo frenar y le salvó la vida del pibe, que se quería quitar la vida, lamentablemente. Prestame un toque. Ahora, Meme, ¿es algo habitual eso? ¿Te tocó vivirlo? Sí, sí, yo tengo 8 accidentes. Por suerte tengo 2 fatales. Por suerte digo, porque si vos tenés 8 personas que se te paran o agarrás un auto, la mayoría tendrían que ser fatales porque el tren te mata. Pero nosotros estamos preparados para tratar de evitarlo, para que vos ves, acá, 2, 3 pasos a nivel, si una persona ves que no cruza, más joven, a veces se te cruzan adelante del tren. Pero bueno, los viejos nos enseñaron a mirar más adelante. Por ahí no se tira, pero vos lo evitás, entonces bajás la velocidad y si se te para adelante o pasa algo, tengo tiempo para frenarlo. Lo que me estás diciendo es que vos, los motorman tipo, tienen ya una, tienen que, se anticipan, ven 2, 3 pasos a nivel, y si ya ves a alguien que te está esperando, ya saben que pueden llegar a querer tirarse, ¿no? Sí. Se puede evitar o no. Nosotros tratamos que se evite. Porque hay gente que se tira directamente, ni la ves. ¿Te pasó eso a vos? Sí, me pasó el pago una vez. ¿Qué pasó? Venía de Merlo con un vacío y venía así andando y en un paso a nivel, y el chico va y se para adelante. Después, tiene que ir a la comisería, te llevan. En la comisería que me llevaron, me trataron mal, un asesino. ¿En serio me decís? En esa, en la única que me llevaron, me trataron como un asesino. ¿Te podés llegar a comer un garrón por eso? Sí, sí, estoy en falta, sí. ¿Aunque él se haya tirado? Sí, sí, porque nosotros estudiamos para que, hay cosas que nosotros no podemos. ¿De vuelta, hay cosas? Hay cosas que no podemos nosotros denegar del trabajo nuestro. Nosotros, hay una barrera levantada, porque ahí en la trabós, las barreras están pintadas rojo y blanco, porque las luces le dan el brillo al blanco. Y vos sabés si está la barrera levantada o está abajo. Si está la barrera levantada y yo agarro a una persona que se haya parado, es tú también. Miren cómo está el yo de ahí, de los nocheros de... Ah, son los, estos son los del norte, son los crack. Qué grande, qué coche es ese que está acá adelante, ¿no? Sí, es verdad. No se llega a ver, pero, haz un aplauso. Salir un poco de eso que estábamos hablando, ¿es verdad que muchas veces se ve, que cuando andás de noche o demás, los motorman ven cosas paranormales? ¿Viste cosas paranormales que van en tu vida? En tu carrera. Se hablaba mucho, sí, se hablaba mucho en el depósito de Castelar, en la 23. ¿Qué viste ahí? Hace mucho, dice que se hablaba que había una mujer vestida de blanco. La clásica, es. Y en Padua sí. ¿Qué viste en Padua? En Padua sí, a las 11 de la noche con los vacíos. ¿Los vacíos a qué te referís? Cuando vienen vacíos de 11, de Moreno para Castelar. Ahí sí, ahí dicen que... Muchos vieron una señora con una bolsa de pan en ese paso de nivel. No se sabe por qué. En un paso a nivel. Sí, en un paso a nivel. ¿En una bolsa de pan? De Pau de Merlo. Una bolsa de pan al lado en el molinete. Muchos dicen que capaz que estuve en un accidente ahí, con un tren, yendo a comprar el pan. Son todas teorías que dicen, que se imaginan porque nadie sabe nada. Pero siempre es la misma señora. Siempre es la misma señora. ¿Vos no la viste? No. La cuestión, muy, muy... Que en ciertos trenes pasa más, creo que en el Sarmiento pasa menos. Pero son los piedrazos. ¿Hay una buena zona del tramo en la que se sufran piedrazos? ¿Alguna vez sufiste piedrazos? Sí, sí, siempre no. Pero antes eran muchos en Merlo, ¿viste? ¿Les tiraban piedrazos? Sí, del puente ese que pasan los autos. En ese puente. Pero no, muy poco. Muy poco. Antes de estos trenes, pasaban de todo. ¿Antes los trenes cómo eran? ¿Eran horribles o no? A mí me gustaba. Porque eran... Son trenes que uno lo conoce... Es como los autos viejos y los autos nuevos. Sí. Porque nosotros no estudiamos solamente... A muchos dicen manejar de la palanquita para adelante y para atrás. Una bocina, una emergencia. Yo tengo que saber todo lo que sirve. Estos son chinos. ¿Los anteriores de Cual eran? Los Toshivas. Los Toshivas. Había uno que era doble piso, me acuerdo. Claro, porque esos son más nuevos. Eso vinieron en el... Pero la gente iba mucho peor antes, ¿no? Viajando. Para la gente, sí. Sí, sí. Estaban muy demacrados. Y ahí, ahí sí había de todo. En el furgón, ¿te acordás? Sí, sí. Fumaban. Hacían lo que querían. Porque no había cámara, no había nada. Hacían lo que querían. Sí, los trenes, los agones, los furgones eran de ellos. Iban barra brava. ¿Llevaste hinchadas acá? Sí, hemos de millón. ¿Cuál llevaste? ¿La de Morón o seguro? Llevé de Morón, llevé de Vélez, San Lorenzo. Estarraba sin boca y río, bueno. ¿Viste? Destrozan el tren o... Y van golpeando, ¿viste? Uno lo denuncia, vienen dos policías y son cinco agones. Te miran, nomás te miraban y decían. ¿Qué querés quedar? Liniers, mi estación favorita de Sarmiento, sin duda. Es la estación que más bajé, me parece. Junto a la de Ramos y junto a la de Morón. No, la de dos me gustan mucho, pero Liniers... Nada, acá vení, tenés un restaurante acá que te cobran dos mangos con 50 y comés como un camello. Puedes ir al Fuerte Apache, es un lujo, Liniers. Para la gente que no sea argentina, díganme la verdad. No son hermosos los trenes argentinos. Miren, Celeste y Blanc, un lujo. ¿Te gustan? ¿Te gusta verlos? Sí, soy de Racing, no olvídate. Miren las torres gemelas de Caballito. Son un lujo ahí adentro, ¿eh? Hay mucho también trabajo, zumbanda, ¿viste? Macumbas, ¿se ve mucho en la vía? Sí, en la vía se ve una banda. En la vía se ve una banda. ¿No te haces una señal de la cruz cada vez que pisás una? No, no le da bola. ¿Pero ve así como... Cochoclo, todo eso? Sí, sí, ve todo, todo. Todo, todo. El animal es muerto y todo. Oh, tremendo. ¿Por qué será que lo tiran a la vía, no? Yo, la verdad, no entiendo nada de esa religión tampoco. ¿No lo tomás como una bala para vos? No, no, no. ¿Vos pasás arriba? Yo paso y... Me sorprenden estos trenes. No hay ninguna novedad. Pero lo silenciosos que son, no se escucha aún ruido, flaco. Nada. Nada, es cero. Es su placer, ¿no? Sí, nada. ¿Los anteriores hacían mucho ruido? Sí, nada. Te rompí el oído, ¿no? Está la puerta. ¿Qué loco libera en uno de esos edificios que dan justo el tren? Miren lo que es. Ahí haciendo el amor, con el amor de tu vida. Claro. Y ves el tren pasar con Meme maquinando como un campeón. Meme va bajando la restricción de la marcha, ¿eh? Ah, en esta parte no puede pasar de... De 15. De 15. Por eso, a mí me da unos pánicos cuando estoy en caballito, no llego más. Claro. Y es por eso. ¿Y saben que eso que está ahí, esa partecita que está ahí, eso era un tren que llegaba a Puerto Madero, ¿no? Claro, el túnel de Puerto Madero y aquel de Plaza Miserero. Tema polémico, no, triste, pero dio la casualidad, ¿no? En este andén fue la masacre, la tragedia de Once, donde, nada, murieron, no vamos a decir cuánta persona, no, horrible. Fue en este andén y, nada, un antes y un después para todo el tren Sarmiento, ¿no? Los trenes argentinos, eso. Sí, para todo. Para todo, sí. ¿Cómo la debiste vos eso? Un día muy duro, ¿no? Sí, estaba en mi casa, yo durmiendo, triste, mal. ¿Justo no te tocaba laburar? No, no, entraba justo a la tarde, pero... Pero podrías haber sido vos, ¿no? Cualquiera, en verdad no sé qué pasó, pero sí, cualquiera. Pienso yo que puede haber sido cualquiera. Elías Music. Acá estamos con Elías Music, que es un músico hiper conocido acá en el tren Sarmiento, que nos va a hacer unos temas. ¿Vos qué haces? ¿Cómo es tu horario de laburo? Estoy de las 9, 10 de la mañana hasta las 3, más o menos. Tirando, tirando... Tirando reggaetón, tirando... Ya hago reggaetón. A mí me gusta el reggaetón también, no me gusta nada, conciencia, nada de eso. Acá, claro, entonces le tiramos, pero sin auto-tune. Le tiramos acá así de una. Es la base. Escuchá. ¿Sin auto-tune? Qué lobo, dale, a ver, pero con una base así, bien piola, ¿eh? Claro, tema nuevo de Nío García. La gente lo conoce. Yeah, yeah. Dice. Bailamos. Número uno, como tú, no hay dos. Eh, en la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Es que estoy loco de ponerte en cuatro. Ey, pero a ti sin cojones, ¿qué no queremos? Me llamas a las 6, pa' fumarte atrás de hey. Sientes los pecados que te quiero cometer. Chingamos en la B8, ni llegamos al hotel. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10. A.M., cuando la toco, tenas, se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me llamas cuando le conviene. Ey, yo. A.M., darte lo que tú me ordenes. Solo me llamas cuando le conviene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Ey, ey, tú eres la número uno. Tengo matura y dos. A.M., eso. En la cama somos tres. Qué hermano, qué hermano. Ven, caballo. Rompe, amigo. Un crack, un crack, rompe. Ey, ¿dónde te puede seguir la gente? Eh, en mi Instagram o YouTube, Elias Music. En Spotify tengo temas propios también. Tengo temas míos, temas propios. Así que nada, me pueden seguir en mis redes sociales. El Elias Music, el uno del tres sarmiento. Voy a atreverme a decir algo. De todos los... Yo tengo... Choco, querido. Hola, Brian. Slow, bien slow. Siempre se descansan así. ¡Halbía! ¿Bien slow por qué? ¿Porque son turros? Ah, el guachín, le dice. Estaba el guachiturri y dice, Brian, mire. Tengo vuelos en trenes. Tengo mucho tren encima. Y de los artistas urbanos, callejero, es el número uno. Nunca vi algo así. La mejor, caballo. Qué grande, amigo. No te vas a escapar de mí. Al fondo, a los vagones, a los coches, como le dicen acá. Pero solo se puede abrir desde este lado, como una cabina de avión. Porque vos sabés qué? Sos un piloto de avión, meme. Vos sos motorman, pero... Un caballo que más... Sí, sí, mirá. Mirá, mirá. El despegue. El despegue. Qué lujo. Vos sabés qué? El tren tiene... El avión tiene muchas bolodeces, así. Pero para despegar hacen esto. Hacen eso. O sea, ¿qué se hacen los fijas? Tienen miles de bol... Gracias, meme. Seguí laburando vos, no? Saludos para la mano. Se sigue, perro. La mejor... Yo, papá, vos también. Gran compañero. Nada, como diante. Mi papá. Como vos. Como vos. Bueno, amigos, hasta acá el video. Espero que les haya gustado esta aventura en el tren Sarmiento. No olviden comentar, dejar su like y suscribirse. Que tengo un montón de vistas, pero no tengo los suscriptores. Que a veces sobrepasan los suscriptores la vistas. ¿Cómo es? No se están suscribiendo. Les pido, por favor, que me den esa mano. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video en el Contro Humano. Abrazo grande.